El cuadro de Jota Iorre disparó el marco de Raza, ¡Gol! ¡Gol! ¡Dijo sí! De Jota Iorre, Cristiano Lema. Ahora viene Anderson, primer lanzamiento para los mismos. Este está uno por suelo ganando la gente de Jota Iorre. Anderson tomó el pulso de pecado, la primera es el marco de Raza, ¡Gol! ¡Gol! De los mismos empates de encuentro. Ahora viene Sebastián, el segundo lanzamiento para Jota Iorre. Viene Edgar Peñalosa, número 2, el estalado de Jota Iorre. Edgar con el balón se propone, Edgar Peñalosa al marco, disparó el volazo, ¡Gol! ¡Gol! Después de Jota Iorre, tiene Wilbur López, número 19 de la historia. El popular Jundi, este chiquitín le va a pegar con la pierna derecha, el marco, ¡Gol! ¡Gol! ¡Peloglitos con la derecha, arriba y se empata en cuanto a dos por dos. Aquí viene para pegarle el forro de Jota Iorre, Sebastián, para pegarle al espíritu al marco, ¡Arriba, Sebastián Esquitia, golazo! ¡Gol! Jota Iorre, el tercer lanzamiento para los límites, el tercer lanzamiento para los límites, el tercer lanzamiento para los límites. Y vamos a ver, si lo hace sigue la fiesta, el campeón, se va a continuar, ¡Gol! ¡Gol! Pero el mismo es el marco, pero está al tercer lanzamiento para los límites, el tercer lanzamiento para los límites. Los opcionales van para pegarle Cristian Parra. Parra con el balón al marco de la mitad. ¡Uyala Velasco! ¡Gol! De J y R. Cuatro por tres el marcador viene Cantor. A ver si no puede cantar el cuarto. Tiene que hacerlo para que siga la serie. Porque si lo otro no lo tapen, se acaba la fiesta. Segura, sí, señores. Va Cantor, le pega con la pierna de Chalmert. ¡Gol! 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 Cuatro por cuatro el marcador viene la segunda. Viene la segunda, la segunda serie. Cristian Arena, país ya nuevamente esta serie. El de Lula, el que lo erre, lo corten, pierden, no se van del camino ya. ¡Buena final! Está hablando el jugador de la luna contra. Está hablando con los árbitros, con el gobierno de Vangel y Diego Mejía. ¡Gampier, el hombre, el hombre, el número siete! ¡Vamos a ver que hay un lugar ahí! ¡Gol! ¡Y ahora ya está hablando Jean-Pierre! ¡Ustedes tienen como Jean-Pierre! Bueno, Jean-Pierre y Jean-Pierre y Jean-Pierre. ¡La prota que la van a colocar! ¡El número 10 a la espalda, Cristian Arena! ¡Ahí están hablando de los árbitros, con el partero! ¡Uno y una! ¡Lentamos en los opcionales! ¡Arranca Cristian Arena, el marco! ¡Y un paso de pata! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de costa y hierro! ¡Se van arriba en el salto de abril! ¡Inició el micrófono! ¡Una vista! ¡No hubo un bonito! ¡Para ponerle baja alegre a la vida! ¡Anderson en la segunda serie! ¡El margenito 5 por 4! ¡Todos acercaron en la primera serie! ¡Vean Anderson con el impulso de la cierta leche! ¡Anderson lo votó! ¡Lo votó! ¡Lo votó Anderson lo votó! ¡La pelota se les retorcea! ¡Lamentablemente los lindos! ¡Los lindos que empataban en los últimos minutos! ¡Olega los lindos del tiempo! ¡Desde el tiempo tenemos que inseguir! ¡Ahí está ganando el torrondo! ¡Campeón, campeón! ¡El pueblo de la Copa de R! ¡Campeón Cristian Anenas! ¡Cristian Terra! ¡El cartero de la ropa! ¡Campeón de un millón! ¡Fabio Gómez! ¡Víctor Río! ¡Campeón de la Senna Escolomal!